Ante la falta de espacio físico que tenemos, porque bueno, en el centro de salud, que a veces lo hemos usado, en la zona de aislamiento para pacientes COVID, pero bueno, el problema es ese, que cuando tenemos un internado no podemos hacerlo, y bueno, ni que hablar cuando llueve, ahí por la inclemencia del tiempo tenemos que hacer malabares, hasta hoy hemos estado vacunando ahí en el alerito del centro de salud cuando hubo esa lluvia tan grande. Así que bueno, esto viene a cubrir, a solucionar este déficit, porque bueno, acá directamente al paciente, a la persona, se la vacuna en el auto. Bien. Entonces, bueno, evitamos un montón de movimientos, más que la gente que por ahí tiene problemas de movilidad, nuestro hospital tiene una escalera de ingreso, entonces con esto obviamos un montón de dificultades. Bien. ¿Esta carpa la solventa quién? Bien. Bueno, acá desde Pirola nos consiguió un subsidio, hace rato que estamos buscando esto, y bueno, averiguamos, porque en Santo Tomé pusieron una igual, y bueno, averiguamos, y hablé con el director y me dijeron que había una empresa. Bueno, empezamos a tocar por todos lados, y bueno, la secretaria de Pirola me llamó y me dijo que bueno, que ellos podían contactar a esta gente y contratarlos. Bien. Bueno, ¿ya está en funcionamiento, doctor? Bueno, estamos finiquitando los preparativos. Hoy se vacunó en el hospital, porque bueno, teníamos pocas dosis, pocos turnos, como varias veces lo indicamos. Los turnos y a quién se vacuna lo hace a través de un sistema la provincia. Por eso nosotros, siempre digo, nosotros no sabemos ni a quién vacunamos, ni en qué horario viene. Entonces nosotros, la noche anterior nos pasan la lista y eso es con lo que nosotros trabajamos. Usted mencionó una cifra que nos deja realmente sorprendidos por la cantidad de personas que se han vacunado. ¿La puede compartir públicamente? Sí, con no. Nosotros hemos vacunado desde que inició el periodo de vacunación, hemos vacunado a 1.500 personas, que podemos discriminar, la voy a mirar, así no me equivoco. Bueno, del equipo de salud hicimos 264, docentes, 500, digo, 452 y adultos mayores. A la fecha, 784, lo que hace es, como dije, un total de 1.500 personas. Han trabajado el personal de vacunatorio. Lógicamente, como varias veces lo he manifestado, vacunación no solamente implica al personal que vacuna, sino toda una logística, porque tiene que haber gente que tome los datos del paciente, que por ahí tenemos que disponer de dos o tres, alguien que cargue el sistema y haga el carnet de vacunación y después recién, claro, recién ahí al vacunatorio. Entonces, es una tarea bastante alta, porque lógicamente no tenemos personal, así que tenemos que estar recurriendo a administrativos, misionistas, enfermeras, para que hagan esta tarea. Bien. ¿Cómo es el humor de la gente cuando se acerca a aplicarse la vacuna? Bueno, se los ven más aliviados, se los ven más felices, algunos todavía no están tan convencidos, pero vienen porque no se lo anotó el hijo, el nieto. En realidad no. En realidad toda la gente que viene, viene muy contenta, muy complacida, porque, bueno, se siente como elegido, porque, bueno, la campaña está lenta, porque, bueno, faltan vacunas. Entonces, bueno, el que le toca viene muy, muy contento y, bueno, lo viene a hacer con gusto. Bien. Reiteramos esto, ustedes no disponen a quién les dan turno, no es una necesidad de ustedes. Exactamente. O sea, hay una turnera que es donde la gente llama y le dan el turno, después se lo remiten o por mensaje texto, por WhatsApp, por correo electrónico. Por lo tanto, acá viene la gente ya con un horario, un turno asignado. Por eso muchas veces nosotros decimos que nosotros, a quién vacunamos o a quién no vacunamos, no depende de nosotros. Doctor, estamos en plena segunda ola. Ayer fue el día de mayor cantidad de casos desde que comenzó la pandemia. En el país, más de 20.000. Sí. Las medidas ya las sabemos. De todas maneras, es como que hay que recordarlas constantemente, ¿no? Sí, sí. Eso es muy importante y este gran alivio que significa la vacuna no debe hacernos bajar la guardia. Porque seguimos con la misma premisa de siempre. Las medidas de seguridad, o sea, de bioseguridad, la prevención, siguen siendo la herramienta más efectiva para controlar esta pandemia. Por lo tanto, no vamos a dejar de insistir que el distanciamiento como primera medida, el uso del barbijo y el lavado de manos sigue siendo el ABC de la prevención y de combatir esta enfermedad. ¿Nota que hay un relajamiento ya excesivo de la sociedad? Sí, la verdad que sí, que hay demasiada libertad que se lo toma, porque en realidad tenemos que seguir, como he dicho varias veces, nos tenemos que acostumbrar a convivir con la pandemia. Por lo tanto, hay muchas actividades que se pueden realizar, pero si uno las hace con seguridad y siguiendo estas premisas muy básicas, uno puede realizarlas sin exponer o poner en riesgo al resto de la comunidad. Porque hay que entender también que esto es un problema de la comunidad. Por eso yo siempre digo que esto es una responsabilidad social de toda la comunidad. Salud tiene una parte que es importante, pero solamente recurrimos, o sea, cubrimos al enfermo. Ahora, bueno, la inmunización con la vacuna. Pero si no, nosotros estamos llegando tarde, porque nos consulta el enfermo. Entonces lo que tenemos que tratar de evitar es que se enferme. Seguro. La última, doctor. Cuando nos acercamos al Hospital Suchón, observamos un cartel que dice, Huelcón Guillote, ¿eh? Volvió el doctor Weinberger. Me imagino que para ustedes, como colegas, como amigos, en la familia del hospital, que haya vuelto un médico que le ha pasado tan mal, es un hecho festivo, ¿no? Sí, sí. No hay duda de que seguimos día a día la evolución de Guillermo, en su internación, muchos rezando, haciendo fuerza. Y bueno, llegó el día de ayer, vino a iniciar su rehabilitación acá en San Carlos. Y bueno, le dimos esta bienvenida, que bien merecida la tiene, con mucha emoción, porque bueno, él no se lo esperaba. Y así que bueno, una gran alegría de tenerlo nuevamente por acá. Estas situaciones, digo, son emocionantes, porque para todos ustedes que trabajan en la salud, tener bajas como han tenido a lo largo y a lo ancho del país, en el mundo, personal de salud, son golpes muy duros, ¿no? Que después, digo, no son fáciles de sobrellevar. Por más que ustedes estén hablando de la vida y la muerte constantemente. Sí, sí. Yo creo que a pesar de que tenemos siempre esta alternativa, o este eventual que es la muerte, creo que no nos resignamos a ella. Nosotros como equipo, cuando perdemos a un paciente, es como que si perdiéramos a un ser querido, no muy cercano, pero que a lo mejor es anónimo, no sabemos quién es, pero siempre sentimos que hemos fracasado, que hemos fallado, porque bueno, como que asumimos demasiado la responsabilidad que nos cabe como personal de salud.